Siete de la mañana con 33 minutos. Continuamos aquí en Buenos Días y nos da mucho gusto recibir esta mañana a Jaqueline Velasco Guerrero, subdirectora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, y con un tema, la verdad, muy importante y que vale la pena platicar de él, porque la verdad, muchos desconocen sobre este tema, la justicia alternativa como herramienta de solución de problemas. Jaqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Platícanos en qué consiste. Muy buen día. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Y es importante comentarles que el Poder Judicial del Estado de Puebla, a través de su Centro de Justicia Alternativa, puede y brinda servicios relacionados en materia familiar, civil, mercantil, vecinal, por ejemplo, guarda custodia, pensión alimenticia, divorcios, también los derivados de incumplimientos de contratos, reconocimientos de adeudo, desarrollando procedimientos pues flexibles, flexibles siempre acompañados de una persona neutral, que es un mediador, para que las partes puedan construir y realizar acuerdos de una manera más rápida, completamente gratuita. Importante que se tome el Centro de Justicia Alternativa esta oportunidad, que se abra al público, agradecemos en verdad que estén esta mañana aquí en Buenos Días, porque quizás muchas personas no saben de esta herramienta tan importante con la que se cuenta y que es prácticamente, como lo acaba usted de mencionar, es una mediadora en la solución de diversos conflictos. Sí, claro que sí, nosotros como mediadores tenemos esa oportunidad de poder ayudar a las personas a sensibilizarse y concientizarse para la solución de manera alternativa de controversias. No, hay muchos asuntos derivados de esta falta de comunicación que se pueden resolver de una manera más rápida, con un procedimiento flexible y más que nada también un procedimiento que les permite tener esa confianza, esa seguridad para poder solucionar estos conflictos. ¿En qué conflictos, en qué temas aplica sobre todo la gente común, cómo puede acudir precisamente para tomar esta alternativa? ¿En qué aplica? Claro que sí, miren, nosotros nos encontramos ubicados en Periférico Ecológico Arco Sur, número 4000, edificio A, Reserva Territorial Vía Tlizcayo, en Ciudad Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla. Es muy fácil acudir con nosotros, puede ser de manera presencial, virtual, es decir, de manera presencial, solamente con copia de su identificación, comprobante domiciliario, de manera virtual se hace una solicitud en la página que es www.pjpuebla.gov.mx, hace la solicitud, nos llega a nosotros, un mediador es el encargado de darle el seguimiento. Aplica en todos los casos, familiares, civiles, vecinales, ¿no?, quien no ha tenido conflicto con algún vecino derivado de, este, pues de repente las cuotas, de repente las áreas verdes, el estacionamiento, y para evitar, este, que este conflicto pueda escalar, pueden acudir con nosotros para invitar a este vecino y a través del diálogo puedan solucionarlo para crear esta sana convivencia. También en asuntos familiares, como lo es guarda custodia, visita y convivencia, siempre salvaguardando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También es importante recalcar que en el tema de los divorcios, los procedimientos en Centro de Justicia Alternativa son gratuitos. En algún momento del procedimiento se tendría que pagar unas copias certificadas, pero pues ya no es a través del centro, o la inscripción de su sentencia. También en incumplimientos de contratos, como lo es el arrendamiento, ¿no?, ya te renté mi vivienda y ¿sabes qué?, pues van tres meses que no me pagas, pues pueden acudir con nosotros, incumplimientos de prestación de servicio, si existe algún documento y si no, no se preocupen, pueden acudir con nosotros. También tenemos teléfonos de atención para mayor información, y son los de oficina, que es el 240-8614, el 240-8914 y el 240-8945. También contamos con líneas de atención 24-7. Entonces, esto quiere decir los siete días de la semana, las 24 horas, estamos informando a la ciudadanía respecto de cualquier situación, y las líneas de atención son el 22-24-35-31-31 y el 22-24-87-85-81. Estos son teléfonos celulares. Y se sea de una herramienta, la verdad, muy importante, ¿con qué fin?, pues para no llegar al proceso legal tedioso, ¿no?, que quita tanto tiempo, tantos recursos, incluso si se llega a una buena mediación, se dice que hasta en un 70% de tiempo uno se ahorra, sabiendo, pues ahora sí que llegar a un buen término, ¿no? Claro que sí, nosotros los procedimientos tratamos que sean lo más flexible. Hay temas que sí llevan una continuidad. También es importante recalcar que cuando llegan al acuerdo las personas firman un convenio y este convenio se eleva categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir?, tiene los efectos de una sentencia. Entonces, tienen que tener esta certeza jurídica las personas de que si bien es cierto el procedimiento es flexible, es amigable, pero tiene los efectos de una sentencia. También las partes tienen o los mediados tienen la oportunidad de modificar su convenio a futuro si algunas circunstancias cambian o las necesidades cambian, pueden hacer esta modificación también dentro del Centro de Justicia Alternativa y nosotros como mediadores le damos el seguimiento correspondiente. ¿Necesita algo más que gusta agregar? Pues invito a la ciudadanía para que pueda acercarse con nosotros, todas las personas que tengan algún tipo de conflicto pueden solucionarlo de una manera pacífica, alternativa y sumarnos a esta cultura de paz. Los invito a todos a conocernos. Este nuevo Poder Judicial del Estado brinda esta seguridad a las personas para acercar a la justicia y verla de una manera diferente. Y sobre todo mucho más abierto a la ciudadanía y por eso aquí a través de los micrófonos de Buenos Días se da esta apertura para que usted esté enterado de todo lo que se ofrece en el Poder Judicial y en concreto que acude al Centro de Justicia Alternativa allá en Periférico Ecológico, Arco Sur número 4000 en San Andrés Cholula. Licenciada Yaquilín Velasco Guerrero, subdirectora del Centro de Justicia Alternativa. Gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días. Muchísimas gracias por la invitación. Siete de la mañana con 40.